Dicen que por las noches nomás se deriva en puro llorar Que no comía, nomás se deriva en puro tomar Juraron que el mismo cielo se extremecía al oír su llamando Como sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando Que no comía, nomás se deriva en puro Que no comía, nomás se deriva en puro Que una paloma triste hoy de mañana le va a cantar A la casita sola con sus vueltitas de par en par Juraron que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdicha A la casita sola con sus vueltas de par en par en par en par en par en par en par A la casita sola con sus vueltas de par en par en par en par en par en par en par Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Vete junto a mi Vete junto a mi Vete junto a mi Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Lejos de aquí Lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Música Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de aquí Y bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche, la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Que tengo miedo a perderte, perderte después Tómate esta noche, la última vez Quiero ver a qué sabe tu olvido Sin ponerme en mis ojos tus manos Esta noche no voy a rogar Esta noche te vas de deber Qué difícil tener que dejarte Sin que sienta que ya no me quieres Nada me han enseñado los años Siempre caigo en los mismos errores Otra vez a brindar con extraño Y a llorar por los mismos dolor Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo Y esperamos que no haya testigos Por si acaso Por si acaso te diera vergüenza Si algún día sin querer tropezamos No te agaches ni me hables de frente Simplemente la mano nos damos Y esperamos que no haya testigos Y después que no haya testigos Tómate esta botella conmigo Y en el último tramo Nos vamos ¡Aplausos! Y ya está. ¡Gracias! 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 Y son sus torres catedrales, como blancos alcatraces, alcatraces al revés. En San Juan de Dios, mi barrio, donde en pelo me bancaron las tequilas, mi mujer, el sombrero ángel, mi lujo, los mariachis son mi gusto, pa' cantarle a quien yo sé, hay que partir la juanito, en los altos de Jadisco, donde somos los de ley. El mariachis suena, con alegre sol, oye como negra, canta mi canción. Suena el alma vieja, suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el alma vieja, suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. Suena el guitarro, el violín se queca, lo mismo que yo. No estamos locos, sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré, oye, mira, buscaré. No estamos locos, sabemos lo que queremos, somos cubanos, y otra música daremos, concedemos sonrisas, y el mundo conquistaremos, y buscaré, oye, mira, buscaré. Me empiezo esta mañana, y empiezo de nuevo un día, después de una borrachera, me tome una manzanilla, me siento con mi guitarra, y busco una melodía. No estamos locos, sabemos lo que queremos, vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré. No estamos locos, sabemos lo que queremos, somos cubanos, y otra música daremos, concedemos sonrisas, el mundo conquistaremos, y buscaré. Me gusta vivir la vida, y no daré explicaciones, dari canciones de que. Soy bohemio soñador, entregando mis canciones, a mí me pasa lo mismo, mira, La noche que me seduce, que dura mi fantasía Y es que la noche me inspira, y es que ahora amane mi vida Pero que lo hago por qué, pero que lo hago por qué Pero que lo hago de qué, si lo que canto es lo que es Pero que lo hago por qué, pero que lo hago por qué Si lo que canto y lo que es No estamos locos, sabemos lo que queremos Sabemos lo que queremos Te quedo loco, lo loco y esta tierra vacilando Pero la bola del mundo queremos Hablando con nuestros manos Sabemos lo que tenemos De que sabemos, sabemos Sabemos lo que queremos Si cantar es nuestro sueño Si soñar es nuestro canto Caminaremos seguro Que el triunfo nos está esperando No estamos locos Sabemos lo que queremos Sabemos lo que queremos ¡Vamos! ¡Chavo! 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 No estamos locos Sabemos lo que queremos Son, 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 son cuatro años que sabemos lo que queramos Y ya me voy caminando y me voy asegurando Que la música turbana, tú no estás necesitando Por eso son tan buenos caballeros Pero creo que se pide saludar a todos los hijos que están A la gente no se toma, que no vaya A la gente no se toma, que no vaya A la gente no se toma, que no se toma, que no se toma Que no se toma, que no se toma, que no se toma, que no se toma Mi corazón no lo tengo aquí Allá me está esperando, me está guardando que vuelva allí Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Una triste tormenta está azotando sin descansar Pero el sol de tus hijos, un día la calma le hará alcanzar Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor Cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida Dem knew quejas de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi vida, dejé mi vida Es agradable sistema Resentir que amar quiera volar Sin tu amor nada tiene sentido Y el contrate me hace recordar Los peores, confundidos, huesas falsas Con amigos que nos hizo cambiar La razón de querer Si tu amor ni mi sombra quisiera tener No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón Admira corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón Ahora, sin tu amor, sin tu amor, no hay nada, corazón No hay nada, sin tu amor, no hay nada, corazón Es el día del carnaval. En el día cantando a Kirari, entre las hojas de un gran bodacú. Aquí muy dentro llevadas a mi lari, mi corazón que fue a Parinti-Zú. Se me desvuelvan recuerdos, recuerdos, de aquel buen tiempo que nunca volvió. Sigue la lupia mojándome el arma, y en cada verso recuerdos se hago. Unita cama que nunca me escribió, tantas promesas que nunca me cumplió. Sigo la huella paseando mi estrella, ya no sé cómo la docencia me cambió. Unita cama que nunca me escribió, tantas promesas que nunca me cumplió. Sigo la huella paseando mi estrella, ya no sé cómo la docencia me cambió. En Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo, en Guacobo. En Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo, en Guacobo. Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. En Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo, en Guacobo. En Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. En Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. Guacobo, caminando en pena como yo. En Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. Guacobo, caminando en pena como yo, lleva mi voz en Guacobo. jazmines matizando su hermosura, alfombrará de nuevo el puente y en Galán a la Alameda, el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosa se enlaca, aerosa caminaba la flor de la canela, derramaba listuras y a su paso dejaban aromas de misterio que en el pecho llevaban. Del puente a la Alameda, menudo que la lleva por la vereda que se estremece al reto de su cadera, recogía la brisa de la brisa del río que al viento avanzaba. Del puente a la Alameda. ¡Gracias! 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 ¿Por qué Akur? No conocía Akur antes, no sabía que existía. Llegué a Zurich y quise estudiar teología y me fui a Akur. Estudié aquí, que luego me llamó Akur, hablo de teología akurosa. Me casé, tuve dos hijos y me quedé grabando. Me gusta realmente porque tiene montañas. Chile también es un país de montañas. En el nivel de Boschberg y Andrés, su ganzuante bis la izquierda, más o menos 4.500 kilómetros del África. En el norte muy altos, 7.000 metros, en el sur más bajos. Por eso me gusta realmente porque tiene montañas. La jardinera de Violeta Paga. Para olvidarme de si voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mis penas. Aquí plantaré el rosal de las espinadas más gruesas. Tendré lista la corona para cuando en mí te mueras. Para mi tristeza Violeta Azul, paletina Roja pa' mi pasión. Y para saber si me corresponde, perdés ojos, blanco, manzanillón. Si me quieres mucho o poquito o nada, tranquilo queda mi corazón. ¡Gracias! 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 Que mis ojos se despierten con la luz de ti mirada yo Adiós le pido Que mi madre no se muere, que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse con lo de amarte, se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido Que los ojos de tus hijos y los hijos de mis hijos Adiós le pido Que mi corazón no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse con lo de amarte, se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre abenarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de mi mirada yo Adiós le pido Que tu madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descansa con lo de amarte, se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre lo que darme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea de corazón Todos los días adiós le pido Todos los días adiós le pido cartón 5 kilos un peso aluminio 5 kilos 20 pesos plástico 3 kilos 3 pesos Chapa, 87 kilos, 10 pesos. 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 Te voy a dar un remedio. Chapa, 87 kilos, 10 pesos. Mario, Chapa, 87 kilos, 10 pesos. Chapa, 87 kilos, 10 pesos. Chapa, 87 kilos, 10 pesos. Chapa, 87 kilos. Chapa, 87 kilos, 10 pesos. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! De mis pensamientos. Mis pensamientos. Pensamientos del corazón. ¿Cómo es la clave? ¿Cuál es el secreto? Para estar en paz por completo. Dos pies en la tierra y un relato. Desde hasta rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo es mi techo. Buenos Aires son de cosecho. Mis ángeles y mis pasiones, pero solo hay vacío. Y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. Si hablo de amor, sé que la extraño. De mis actos en vida soy dueño. Pero me calla el dolor por el daño. No es como un sueño dentro de otro sueño. Apuesto a pleno, pero de callado. Cada uno a la suya, yo ando rayado. Si vas perdiendo sentado. Es que esta vez el destino no me deje plantado. no. Que no me deje plantado. Es que no me deje plantado. No me deje plantado. No me deje. Escuchan bien. No me deje plantado. No es tan buena, es amor. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.